Yo soy la doctora Ana Suelves y soy una especialista de retina y de inflamación en los ojos, también llamada uveitis, y soy la especialista de retina y uveitis en Ohio State. Yo nací en Valencia, en España, y vine aquí para estudiar. Hice mi residencia en Nueva York, en New York Makeup College, y después hice mis fellowships en Boston y aquí en Columbus. Y me gustó la ciudad y decidí quedarme por aquí, en Ohio State. Para mí lo más importante es ayudar a los pacientes con problemas en los ojos, especialmente cuando pierdes la visión en un ojo o tienes problemas para ver, es algo que te inhabilita para trabajar, para hacer tu vida, para disfrutar de estar con tu familia. Entonces, para mí es algo muy importante ayudar a los pacientes que tienen esas necesidades. Yo vine a Ohio State porque para mí era muy importante poder ayudar a pacientes con problemas de retina y de uveitis. No tenían una especialista de uveitis en ese momento, así que vine para ser una especialista de uveitis en Ohio State. Vivo con mi esposo y con dos niños, una niña de un año y otra niña de dos meses, así que estoy muy ocupada cuando salgo del hospital. Y eso, me encanta hacer cosas con mis amigos y con mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.